Muy buenas noches amigos, qué gusto que estén con nosotros, bienvenidos, ojalá que estén dispuestos a pasarla muy bien, porque tenemos historias hermosas, inspiradoras, positivas que compartirle hasta sus hogares. Gracias por acompañarnos esta noche y empecemos. Y una vez les cuento que un hombre estuvo en muchos lugares presentes, entre esos nos cuentan que fue en la Revolución Cubana en 1959 que estuvo presente, también fue médico, también militar y político, pero lo conocen como el Che Guevara, lo han visto en Costa Rica. Bueno, a nosotros nos contaron que lo vieron justamente en Heredia, que lo vieron a Che Guevara y manejando buses, así que nosotros fuimos a corroborar si esto es cierto. ¡Miria el Che Guevara! ¿Qué me dice el Che Guevara? ¡Eh, mi hermano, mi Che! ¡Pura vía! Podrán morir las personas, pero menos sus ideales. Hola, amigo, los saluda el Che Guevara de Costa Rica. Francisco es solo para su familia, porque por su apariencia, en la calle solo le dicen. ¿Cómo te parece el Che Guevara, mi hermano? ¿Qué, mi hermano, mi Che? ¡Pura vía! ¿Qué? ¿Cómo se hace Cuba? ¡Pura vía! ¿Qué me dice el Che Guevara? ¡Qué rispazo! Una pasión que le nació cuando conoció la historia de ese personaje argentino. Esto me nace en la década de los ochenta. Él era médico, doctor en medicina, tuvo que meterse a las guerrillas para ayudar al pueblo y defender a las personas, ¿me entiendes? Pobres. Entonces, de allí me nace, me gustó, y alguien me dijo, uno de mis hermanos, el mayor, me dice, ¿por qué no te dejas crecer el pelo y usamos la boina? Usamos la boina, te parece el Che. Está bien, y sí, me dejé crecer un poco el cabello y uso la boina y muchos me saludan como el Che, me saludan y me dicen, Che, Che. Francisco tiene cuarenta y ocho años. Es nicaragüense, pero vive en nuestro país hace siete años. Es chofer de buses y trabaja para una empresa que brinda este servicio en la provincia de Heredia. Es inevitable que cuando se van subiendo ellos en el bus de, hola, Che, ¿cómo está? ¿Cómo amanece, Che? Y la gente toda aquí me saluda solo como el Che. Su pasión por el Che es tan grande que hasta hace fotomontajes con las famosas frases del revolucionario argentino. Y anécdotas tiene de sobre. Algo bonito que pasó es lo de mi sobrina. Cierto día ella venía en un bus con la mamá y venía así, venía la figura de Ernesto Guevara en el bus y ella le decía a la mamá, mamita, mi tío, mamita, mi tío, ¿dónde está tu tío? Y ella me buscaba así en la calle, buscaba a la gente, ¿dónde está tu tío? Allá vea mamita, le decía, ¿dónde está mi tío? Y era, o sea, sí, era Guevara, ¿me entiendes? Entonces, muchachos, estás tan loca, le decía, no, ese, 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 el Ernesto Guevara, no, mi tío. Francisco está casado y tiene cinco hijos. Quienes lo conocen, lo admiran por lo mucho que busca parecerse al Che Guevara. Pero este nos va para Cuba, ahora que no está bien. No, estoy trabajando acá y aquí me quedan. Ah, no, este señor es igualito al Che Guevara, lo que pasa es que no es argentino. Yo creo que si va a Cuba, yo creo que le hacen un monumento ahí, ¿verdad? Entonces, pero no, no, el hombre es un cagado, sí, sinceramente. Es igualito, ¿verdad? Igualito, igualito. ¿Cómo busca él parecerse? Y ahí siempre viste así, con sus boinos y todo militar ahí para que se parezca más a él, ¿no? Y de verdad la gente le dice Che Guevara. Todos aquí le decimos Che Guevara, ¿no? Así que claro que nos posó con orgullo como el Che Guevara, para que usted sea el que diga si se parece o no. Lo cierto aquí es que él es feliz imitando a este personaje. Hasta la victoria siempre. Se despiden ustedes de Che Guevara de Costa Rica. Nos vemos. Todo un personaje y dice que, por eso la gente ya del pueblo lo reconoce, que muchos le dicen el Che. Y definitivamente, pues, un hombre del que tenemos que aprender muchísimo también por esa alegría y por esa energía que transmite. Ya decía yo, lo ejecutaron en Bolivia, apareció en Heredia, qué raro, ¿verdad? Sí, ¿no? Pero cómo se parece, ¿verdad? Increíble el parecido. Pero bueno, ahora nos vamos a ir hasta San Andrés de León Cortés. Y es que ahí hay unas cocineras que nos invitaron a ver las delicias que preparan. Son buenos para hacer bizcocho, pero lo hacen en un horno de barro. Kenneth, ¿cómo le va? No, Kenneth, ¿cómo le va? ¿Pura vida? Bien, gracias. Aquí, preparándonos para el turno. Aquí, esta señora, Doña Soledad, hace un muy buen bizcocho. Si quiere, pasa. ¿En serio? ¿Están en el turno aquí en San Andrés? Claro que sí, estamos de turno. Ella le va a explicar cómo se hace el bizcochito para que todos vengan. Bueno, Doña Soledad, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo está, Kenneth? Me habían hablado anteriormente de usted y me dijeron, hace el mejor bizcocho San Andrés. Bueno, no sé si el mejor, pero sí tengo muchos años de trabajar en esto. Cientos de bizcochos son preparados para la fiesta de San Andrés de León Cortés. Doña Soledad, junto a Eida, son las encargadas de mantener una tradición que tiene un siglo de historia. Doña Soledad, Doña Eida, aquí están las bolitas de masa. Más trabajo. Bueno, para eso estamos, para trabajar. Oiga, Doña Eida, ¿qué ingredientes le dan a ustedes para que sepa tan rico ese bizcocho? Bueno, es un proceso que se le hace de varios ingredientes. Las mezclas de masa, natilla, leche agria, queso, margarina y sal se amasan hasta crear los deliciosos bizcochos, mientras Kenneth prepara el horno de barro. Estos serán secretos para que quede bien sabroso. Me enseñó mi mamá a hacer bizcocho. ¿Tiene que hacer mucho? Pues sí, tamaño poco, porque es para una fiesta de toda esta semana. Yo me muero por probar ese bizcocho. ¿Qué sigue? Está borrando. Ya, ahorita, hazlo. ¿Hacémoslo? Hacémoslo, ¿verdad? Solo dos minutos son necesarios para que los bizcochos estén listos. Para una actividad organizada por el pueblo, conocida como las tradiciones de mi abuela. Y esta tradición, ¿cuántos años tiene? Yo diría que casi 100 años, porque toda la vida se ha dado en hacer bizcocho para los rezos, para las fiestas. Ya yo probé el bizcocho, me robé uno y está, pero riquísimo, doña Sole. Sí, ¿verdad? Yo pienso que sí. Bueno, yo también ya lo probé y sí está muy bueno. Buena mano. Repartámoselo al pueblo que está esperando. Sí, repartámoselo al pueblo para que... ¿Vieras qué bizcochos hace Soledad? Yo los probé riquísimos, sinceramente, me muero por las ganas de volver. Pero les cuento que en Punta Arenas hay un hombre que es famosísimo porque jala basura, pero aparte de eso, también se toma fotografías. Y resulta que es un bollero que siempre anda con sus animales por la playa. La tarde comienza a caer en Playa Tárcoles. El agua chispea bajo los últimos rayos del sol. Y una yunta de bueyes se pasea por la playa. Es la única en la región de Garavito, cuyo trabajo empieza a las seis de la mañana y se extiende hasta las cuatro de la tarde, siempre a la orilla del mar. Hoy conoceremos al bollero de la playa, todo un personaje en el lugar. En Playa Tárcoles hay un personaje que todo el mundo conoce y es don José María, pero usted nadie lo conoce así, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? Solo Pipo. ¿Toda la vida? Pipo. ¿Y qué significa Pipo? Bueno, que es un sobrinito mío, ya era 15 años, 15 días, mayor que a mí. Y cuando yo empecé a hablar, pues me iba a hablar de a mí, de Miguel. Este se llama, ¿qué se llama? El Pachango y este es el Pinto. ¿El Pachango y él? Y el Pinto. El Pinto. Y hay uno que es un poquito más arisco. ¿El Pachango? El Pachango. Dejarar material para chorrea, para piedra, para danaje, para relleno, para todo, lo escupen la gente. Nunca falta trabajo, tengo 25 años, trabajo frío ya con bollero. Pipo y sus bueyes trabajan muy duro durante todo el día. Les gusta en especial limpiar la playa y, como dice él, hacer fletes. Ser el bollero de la playa es algo muy bueno para Pipo, que ya hasta encontró la manera de sacar provecho a todas las fotos que le piden los turistas. Yo tengo 10 años, pero bollero, bollero, fijo, tengo 5 años. Es el material. Yo tengo 10, 10 años. Tengo 71 años, yo tengo bollito. Pipo, ¿y usted es el único bollero de toda la zona, yo creo, de Garavito y más allá? Solo yo, sí, solo bollito, solo bollito, sí. Es toda una novedad aquí en la playa. La gente, me viene los guinos, salen a la playa, a la carcote, a ver qué fue cuya. Este fue la pista el lunes, 18, y de camino fue 8 mil pesos. Lo curioso de Pipo es que siempre anda montado en la carreta. A sus 82 años ya se cansa más rápido, así que esta es su forma de trabajar. Antes me montaba en la carreta clase, pero ahora me montaba esa. ¿Y por qué? ¿Ya va cansado? ¿Ya está cansado o siempre anda montado en la carreta? Yo apenas la pego para cargar la carreta y me monto y lo arreglo y me la pego y lo voy a cargar. Yo me lo entiendo, yo vuelvo a volver. O sea, por eso, como dice el dicho, montado en la carreta. Montado en la carreta, sí. El día de trabajo termina para Pipo, Pinto y Pachanga. Ahora hay que parquear la yunta y Pipo nos muestra sus destrezas. Tiene un carro, no sé, ni un piano. Pero los bueyes no es. Los bueyes, los bueyes es demasiado. Póngase la garraza, póngase. Póngase. Está bueno, está bueno. Una vez en el corredor de su casa, Pipo se relaja y hasta suelta buenos chistes. La primera carreta que me compré yo me costó 500 pesos. ¿Y la primera yunta? La primera yunta que compré me costó 375. ¿Color? Sí, cuando yo se pescidaba en el bus y le decía... ¿El perinante? Sí, sí, el corredor. Oye, ¿por qué se pescidaba tanto? El camino es bueno, el chofer es buena, el buen chofer. Es para acordarme, yo no recuerdo, un encargo hubiese mi mamá. ¿Un encargo? Sí. ¿El perinante se acuerda? Sí, ¿por qué? Me quedó sesos, mondongo, corazón, higuedo y lengua. Un hombre muy trabajador, ese es Pipo, el bollero de Playa Tárcoles, siempre de buen humor y montado en la carreta. Qué lindo conocer a personas como José María, como don José María, que trabajan literalmente montados en la carreta y que tienen ese sentido del humor. Pero bueno, vamos a ver si lo que dice el galán en esta oportunidad de Mitos Picos es o no es cierto. Y es que hemos escuchado, de hecho, muchas personas que para la vista, para los problemas de la vista, comer zanahoria es la solución perfecta. Y bueno, eso lo avala el galán. La pregunta que nos hacemos siempre es, ¿será cierto o no? Vamos a preguntarle a la gente y más adelante al experto a ver qué opina en Mitos Picos. Gracias. Gracias. ¡Vámonos! 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 ¿Ratiendo? ¿Está latiendo? ¡Ah, sí, señor! Está bien. Buenas, ¿cómo está? Buenas, muy bien, isla. Bien, gracias, bonita. ¿Cómo se llama usted, verdad? Muchas gracias, Rachel. Ah, yo voy a estar trabajando aquí. Disculpe. ¿Yo voy a estar trabajando aquí? Sí. Ah, sí. Ah, bueno, qué he dicho. ¿En qué le puedo servir, perdón? Sí, regálame un cafecito negro con una empanadita de pollo. Ah, sí, esa la se hace, mamá, mira qué rica. Sí, mira. Eso ya es. ¿Estás por aquí? Por aquí. Sí, por aquí. Eso ya es. Bueno, eso. Claro, pase adelante. Patrona. Sí. Un cafecito negro y un pastelito de pollo. Ah, está bien, está bien. Ya, ¿cómo estás? ¿Verdad? Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Está bien. Está bien, está bien. ¿Y tiene provecho? Muchísimas gracias. Perdón, ¿ustedes tienen novio? Sí, soy casada. ¿Casada? Sí. Sí, charito. Permite. Gracias. ¿Qué va, Galán? Me dice estos lentes y no sirven para nada. No veo nada. No veo bien. Nada, nada, nada. ¿Qué va? No, mira. ¿Sí está jodida la vista? Sí, bastante. Si quiere, le doy un remedio muy bueno para eso. Ajá. Comer zanahoria. Comer zanahoria. Y era qué bueno que es comer zanahoria para la vista. Ah, sí, abuelito siempre me decía, ¿cómo va tanta zanahoria para la vista? ¿Usted no tiene ahí zanahoria? Sí, ahí hay zanahoria. Voy a traerle para qué come, verá cómo se le aclara la vista. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Coma y verá. ¿Están lavaditas? Ah, sí, ya está. Ya está lavada, sí, señor. Gracias, Galán. Viera qué bueno que es eso para la vista, ¿va a ver? Para la vista hay varios. Está el jugo de limón dulce. Gotas de limón dulce. El limón. Dos góticas de limón en los ojos. Agua de azúcar. O manzanilla. Yo creo unos compresitas de manzanilla, ¿verdad? Para un médico. Incluso la cebolla también dicen que es buena para la vista. De la vista, la miel de pal. Normalmente mi mamá la ponía a hervir unas amapolas o pétalos de rosa y nos ponía pañitos en los ojitos. Bueno, el dormir mucho, el descansar la vista, el no usar mucho los aparatos como los celulares, que cansa mucho la vista. Pero lo más refrescante es ver a una mujer bien guapa y se refresca la vista. Pero muchos recomiendan más la zanahoria. ¿Y la zanahoria? Bueno, comer zanahoria ayuda a mejorar la visión. La zanahoria nada más. La zanahoria. Jugo de zanahoria, zanahoria cruda. Bueno, mi mamá decía que comer zanahoria, ¿verdad? Sí, que comiendo zanahoria porque es bueno para los ojitos. La puedo hacer licuada como un jugo para que me haga bueno para la vista, ¿verdad? Que es muy importante. Y también comerla también ralladita, porque si la comemos ralladita nos va a llevar para la vista y también para el sol. Eso me recomendaba a mí mi bolita. Cuando yo subía la vista, decía, ¿eres zanahoria cruda? Ahí se le cura. Y los conejos comen y ellos ven bien. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para los problemas de la vista es la zanahoria. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Pues yo veo a todos muy convencidos con que la zanahoria ayuda a la vista y al galán también, ¿verdad? Muy convencido. Bueno, yo desde que era pequeñita escuchaba o escuché que la zanahoria era buena para la vista, pero sinceramente nunca lo he confirmado así de la voz de un experto. Así que más adelante vamos a preguntarle al especialista y vamos a confirmar si funciona o no. Ya veo que si funciona va a estar más de uno comiendo zanahoria, pero eso más adelante. Vienen momentos de mucho sol y qué rico irse de excursión. Qué rico. Y es que nuestro compañero William Bonilla se fue de excursión, pero vamos a ver el destino después de este corte. Gracias por seguir con nosotros en esta noche. Y ahora sí llegó el momento de pasear, no se diga más. Y es que William Bonilla se fue a un lugar que a mí me encanta, porque hay que tomar un bote, ir disfrutando el sol, el mar. ¿Pero dónde se fue? Se fue a Isla de San Lucas. A la Isla de San Lucas, pues vamos a ver cómo le fue. Ojalá que haya encontrado un grupo de aventureros, de excursionistas, de esos que se apuntan a todo. Pero vamos a ver entonces los detalles en La Excursión. Adiós, adiós, nos vamos de excursión. ¡Adiós! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! ¡Nos vamos de excursión! ¡Vamos! ¡Vámonos! Hola, ¿cómo están amigos? Comenzamos una nueva temporada de excursión Informe 11, la cuarta temporada, y por ser la cuarta va a ser una temporada muy, pero muy emocionante, porque vamos a visitar playa, montaña y lugares atractivos de Nuestra Costa Rica. Hoy me acompaña para iniciar esta temporada Don Luis y Don Juan, ¿verdad? Luisito, ¿dónde vamos el día de hoy? Luis Fernández Quesada vive en Paseo Colón, en San José. Tiene 16 años de ser guía turístico a la Isla de San Lucas. Hoy vamos para Isla de San Lucas, a conocer la verdadera historia de San Lucas. Oigan ustedes, ¿verdad? ¿Cuántas veces hay usted, por ejemplo, a Isla de San Lucas, Don Juan? Nuestro chofer es Juan Maroto Rojas, vive en San Miguel de Desamparados, está casado, tiene dos hijos y un nieto. 35 años de experiencia como chofer. ¿Le imaginaste? Pogámosle, entre unos 16 años, ¿cuántas veces cree usted que vivo yo a la isla? Bueno, imagínense ustedes, gente con mucha experiencia, un guía reconocido como es Don Luis y, por supuesto, un conductor con muchos y muchos años de experiencia. Nos vamos hoy a Isla de San Lucas. ¡Vámonos, vámonos! Que Dios nos bendiga, nos acompañe y regresamos acá, como salimos siempre, con Dios primero. Gracias. ¡Que viva la excursión! ¡Que viva la excursión! ¡Que viva la excursión! Y resulta que pasé todo Jacob, llegué al mirador después de la bomba y le pregunté al guía que se llama un pasado Jacob. Me perdí la emoción del tiempo. O sea, que tenemos un sexto sentido que nos dirige y no nos deja de sientarnos. Tú enciende el sol, tú tiña el mar y tú descorres el velo que oscurece el cielo y tú ve a blanquear. Amada mía, grata sorpresa, la que me has dado, yo necesitaba un amor. Bueno, como ya es usual en estas excursiones, todo mundo espera a los famosos gallitos, populares gallitos. Doña Zulema, ¿usted es buena para todas estas cositas? Más o menos, pero ahí le hago. Dicen que tiene buena cuchara usted también. También. Bueno, vea, vea, aquí están las tortillitas. Una tortillita, aquí hay el salchichoncito que a usted le gusta mucho, me cuentan por aquí. Tanta hiera. Ajá. Tenemos también tortitas de carne, tortitas de huevo con su buen cebollino. Con permiso. Y tenemos dos modelos de calidad. Vean ustedes, tenemos a Omarco y doña Zulema ahí un poco venteándose por el calor que va a tener en San Lucas. Ahí camina, se mueve coquetamente. Dice que ha tenido muchos novios en la vida, pero solo uno conquistó el corazón. Vuelta, vuelta, vuelta. Ah, carajo, ah, eso. Eso, eso, ah. Don Marco, que ha estado en París, en Nueva York. Ahí nos está modelando un lindo short. Una camisa tipo polo, casi se nos cae, pero ¿qué importa? Ahí. Vamos a ver. Saque pecho, dice, saque pecho. Ahí camina, una caminadita, una caminadita. ¡Bomba! Bendita sea mi tierra, que nos da mucha alegría. Muchas gracias, Informe 11, por disfrutar con nosotros este día. ¡Lleva! Es muy difícil pelotear una nave de salud. No, 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 lo más difícil es las arrimadas. ¿Las arrimadas? Las arrimadas y tener cuidado con los que son bajos y algún leño, un tuco que venga ahí. Siempre dicen que ustedes tienen como un esquema, un mapa interno, ¿verdad? ¿Conoce todo esto? Esto sí, ya que no necesita uno parar. La isla San Lucas es un refugio nacional de vida silvestre desde el 12 de febrero del año 2001. Son 472 hectáreas. Es el único parche de bosque tropical seco del mundo y de la zona norte de nuestro país. Desde 1967 se tomó la intención, por la gente que estaba acá administrando la isla, de empezar a reintroducir o reintroducir especies como el mono congo, la ardilla, el venado, para que empezaran a colonizar y recuperar el bosque nativo o autóctono que existió acá en el pasado. San Lucas no se dio un cierre operacional, sino que se dio un cambio de funcionamiento. Pasó de un régimen que era confinado, muy atroz, que la gente no quería venir acá, a cambio a un centro agrícola penal que le dio una oportunidad diferente a los privados de libertad de desarrollarse plenamente. Los compañeros, los guías son excepcionales, tienen un sinfín de historia que contarnos y bueno, es riquísimo. Estar por acá es hermoso. Qué orgullos decir ser costarricense, hermoso mi país, cosas que nosotros no conocíamos. Hoy puedo tener la dicha de estar en un lugar tan hermoso. ¿Cómo es eso que a lo largo del tiempo la gente se dio cuenta que había que esperar la séptima o octava ola? ¿Cómo es eso para escapar? Correcto, los prisioneros acá se cuentan de que ellos con tantos años de estar acá enclaustrados van aprendiendo muchas cosas del mar y una de ellas es lo que es el oleaje hacia la isla. Normalmente ellos empiezan a mirar el mar y ven que por pasar siete olas llegando, la octava ya pierde fuerza y más bien va de retorno hacia el mar. Y esa es la que esperaban ellos para amarrarse un tronco y esperar salir con esa octava ola de la isla. Vivir en el campo, en el campo triste, Bueno, estamos llegando al final de esta primera excursión en el informe 11 del 2017. Agradecerle a esta tripulación que muchas veces pasan inadvertidos, como decimos nosotros, pero hacen posible llegar a esta isla tan linda como es San Lucas. Muchas gracias, Capi, ¿verdad? Comenzando con el Capi para que la gente conozca cómo se llaman cada uno de ellos. Capi. Dago. Gracias, don Dago. Henry, para servirles. Henry, Francesco, que es el que nos da comidita, ¿está bien? Francesco. Ajá, ya me lo aprendí. Brian, Dennis, Kevin. Bueno, les agradecemos a todos ustedes, recuerden sintonizar las excursiones de informe 11 y recuerden visitar nuestro país. Nos vemos la próxima semana desde otro lugar lindo de nuestra Costa Rica. Nos vemos muchachos, adiós. Adiós, adiós, nos vamos de excursión. Gracias a William Bonilla por llevarnos a conocer un nuevo destino. Vamos a ver, vamos a estar pendientes en próximas semanas a dónde nos lleva a pasear con este grupo de excursionistas que sin duda son muy apuntados a todo, una isla hermosísima que además tiene gran historia en nuestro país. Ahora les vamos a presentar a nuestro siguiente personaje, a Carlos Alberto Villalobos Alfaro. Y es que él es todo un personaje justamente en donde vive, en su comunidad, allá en Alajuela. Pero es conocido básicamente por la faceta de... Es un escultor, sí, exacto. Eso es lo que nos dijeron, eso es lo que nos dicen por ahí las malas lenguas. Pero dicen que es un hombre de mil facetas. Así que vamos a ver, aparte de la escultura, qué otras facetas tiene. Dicen que hay una muy interesante. Don Carlos Alberto Villalobos volvió a subirse sobre los lomos de su caballo palomino. Ya pasaron varios años desde que con sus manos expertas le dio forma al animal. Y ahora llegó el momento de remozarlo. Con herramienta en mano, se dedicó a eliminar lo que sobra en él. Y luego vendrá el proceso completo para prepararlo como se debe. Su trabajo como escultor le ha dado nombre aquí en Pueblo Nuevo de Alajuela, donde ha hecho buena parte de su vida. Los vecinos lo aprecian y conocen como gran amante de la cultura. Beto, esto de la escultura, ¿de dónde nace? ¿Por qué a usted se le ocurrió meterse en este negocio? ¿Cómo le dijera? Bueno, pues me nació, como usted lo dijo. Yo simplemente era un campesino, un trabajador del campo. Pero en esos lugares había siempre muchas sillas, en las acequias. Y de veras que me gustaba ponerme a hacer cosillas de barro. Los chamacos, los compañeros. Hacerme un caballito mío, hacerme una tinajita mío, yo era el mejor. Y así fui descubriendo desde que las cosas me salían. Después me pulí un poco más, entré a un taller de escultura donde don Miguel Ortuño. Y ahí trabajé con él. Hay obras suyas que están en sitios públicos, ¿verdad? Hay una virgen por ahí, por ejemplo. Bueno, en San Brasico de Río, por cierto, hay una imagen de la virgen. Está en esquina. Es mía, digo yo, es modelada mía totalmente. Y en Herradura tengo un San Martín, 4 metros, en un cerro a 40 metros de altura. Pero este caballito aquí en las afueras de su casa es como el emblema de lo que usted hace. Sí, sí, prácticamente aquí la dirección es donde está el caballo blanco. Taxi, todo el mundo, ¿verdad? Y siempre tengo algo y arte aquí en la calle. Una tarde cualquiera, este popular personaje alajualense hace de la fachada de su casa una fiesta improvisada, sencillamente porque la vida hay que disfrutarla, según dice. Mi muy estimado Beto, le voy a interrumpir esa musiquita tan bonita que tiene usted. ¿Está bien? Está bien, sí, señor. Y le voy a interrumpir la lectura porque quiero saber un poquito más de lo que usted hace. Sí, primero que todo, me llamó la atención lo del baile. ¿Le pone bonito a usted? Pues sí, cuando estaba chamaco me gustaba y todavía me sigue gustando. ¿Iba a los salones? Bastante, a todos, claro. ¿Y lo que bien se aprende no se olvida? Jamás, sí, un ejercicio riquísimo. ¿Un ejercicio? ¿Ni para qué? ¿Te gusta más un bolero, una cumbia? Me gusta el merenguito porque se lo mueve uno todo, ¿verdad? Claro, claro. A la gente a sacudirse, ¿verdad? A sudar. Me llama la atención estas letras que tiene usted aquí en la entrada de su casa. ¿Qué lo relaciona usted con esta cultura asiática? Bueno, pues hace años tuve la oportunidad de recibir clases con el sensei Roberto McClain, del cual le gané una cinta negra, me gané una cinta negra. O sea que usted le hace las artes marciales también. Sí, practiqué 12 años, di clases y actualmente voy a correr las madrugadas para mantener el físico bien y la mente y hacer catas y hacer tangango. Yo voy a dar una presentación, una imagen de cómo se principia una clase en Karate II, defensa personal. No hay que analizar mucho la vida de este hombre para saber que los caballos, la escultura y el deporte están entre las cosas que más aprecian la vida. Sin duda un personaje de Don Carlos, pero de este personaje nos vamos a otro que es Don Rigoberto, quien es un alajuelense a quien todo mundo quiere porque es una persona muy servicial, pero aparte de eso porque es una persona muy característica. Veamos por qué. Cuando está por llegar a su casa habrá caminado por lo menos 12 kilómetros y así lo hace todos los días. Recorre calles, avenidas alajuelenses y heredianas para llegar puntual a cumplir la tarea que escogió para ganarse la vida. Unas dos horas después de salir de su casa, Rigoberto Barrantes habrá llegado al puesto de trabajo. Es el cuida carros de confianza en esta cuadra que se ubica a un costado de la iglesia de Santa Bárbara de Heredia y se desempeña con la rigurosidad que su responsabilidad exige. Rigoberto, ¿a qué hora llega usted acá? Ocho, nueve. ¿Todos los días? Sí, señor. ¿Y viene desde alajuela? Desde alajuela. Bueno, aclárame bien, ¿cuánto es lo que usted camina para llegar acá? Ya hay once kilómetros. ¿Once? ¿Bastantito? Sí, es que me propuse a ver si bajo peso. ¿Y los aguanta bien o son? Sí, claro que sí, vengo con buena agua y todo y... ¿Suavecito? Sí. Nada más me voy en bus, me vengo a pie y me voy en bus. ¿Desde hace cuánto hace este trabajo aquí? Tengo ya tres años de estar aquí. ¿Tres añitos? Sí. ¿Ya la gente lo conoce, conoce a la gente? Ahí poco a poco lo va conociendo a uno y uno conociendo a la gente y aquí no es lo mismo que a la abuela. Y al momento que usted llegue le va a poner un sobrenome, pero yo ya tengo uno que ya me puso a mi abuela. ¿Cómo le dicen? Y ahí me gustaría que usted me abilinaran. Ay, Dios, ahora sí me puso en un apuro este hombre. En este lugar sus clientes conocen de él y saben de sobra que es un hombre trabajador en quien se puede confiar. Bueno, ahora sí, deme una pista para saber cómo es el sobrenombre. Soy una pista más o menos. ¿Qué me puede decir? Bueno, dice que yo soy tan famoso, porque a mí también me dice el original de 501. Ah, 501. Sí, porque antes había un patrón de mesquilla que se llamaba Lee, ¿te acuerdas? Y en un lado decía 501. Entonces, como uno tiene que ser siempre original y no copiado, ¿verdad? Y entonces, mi abuelo me lo puso así. ¿Pero ese es el sobrenombre que le tienen ahorita o eso? No, ese es el nombre mío que tengo ahorita. O sea, ese es el que me puso mi abuelo. Mi abuelo me lo puso así. Y aquí ya tomó uno... De hecho, aquí nadie sabe cómo me llamo yo. Por eso, porque le dicen el otro sobrenombre, pero deme una pista para ver si puedo adivinar el otro sobrenombre. Bueno, es lástima que no ha pasado aquí un carro que tiene algo parecido a lo mío. Ah, está relacionado con un carro. Sí, exactamente. ¿Con un carro? Y es blanco. Carro blanco y... ¿Tiene que ver con alguna emergencia? Sí, señor. ¿Con alguna emergencia? ¿Con alguna emergencia? Ven, hermano, me gustaría... Pregúntele a esta señora que ella sabe cómo me dicen. Ya me imagino cómo le dicen a usted. Espere, para ver, voy a preguntarle a esta señora mejor. Señora, haga mi un favor, usted. ¿Usted sabe cuál es el sobrenombre de este muchacho? Ay, ¿cómo le decimos? Bueno, para mí yo dijera que el atento, porque siempre está atendiendo a todos. ¿El atento? Ah, el atento, pero eso no tiene que ver nada con un carro. Sí, claro que sí. Ahorita no está por aquí, pero... ¿Qué más? Oye, espérese, la señora... ¿Ah? Pues patrulla. Ah, patrulla. Además, se pasa patrullando la calle. Ah. De arriba abajo. Pero se le había olvidado el sobrenombre a usted. Se me había olvidado. Hombre, el famoso patrulla, ahora sí. ¿Quién le puso ese sobrenombre? Mi abuelo. ¿Y por qué patrulla? Es que... Antes las famosas sirenas de las ambulancias, las ambulancias, guías y los bomberos tenían una silencio muy fea y ya me metía debajo de la mesa. Y me orinaba los pantaloncillos. Entonces mi abuelo me dice, vamos para allá a comprar bolosines y confetes. Y en ese momento me puso patrulla y así solo me quedé. Y no se crea que Rigoberto es una persona desinteresada. Como responsable que es, se encarga de estudiar muy bien todo dato que se relacione con el cantón donde labora. Por ejemplo, me decía usted que esto es distrito o cantón. Que es cantón de Santa Álvaro, el centro. ¿Cantón? Tiene seis distritos y se conforma como 375 habitantes. ¿375 mil habitantes? Habitantes, sí, señor. Correcto, tiene buenos datos. Aquí, obviamente, este... Digamos que aquí lo más fuerte aquí es el estadio de Santa Álvaro, que el equipo estuvo en Segundas. Y aparte de eso, está por ejemplo el barrio de Jesús, que es un pueblo muy allegado con la gente. Después está aquí San Pedro, que es aquí Bajita, después está San Juan y después está, este... Le voy a decir una cosa, patrullita. Usted está para alcalde de esta comunidad. Bueno, es que uno, no que hiciera ponerme los zapatos de un alcalde que apenas está en realidad, pero, hey, cuando uno le da la bienvenida a un pueblo... Además, yo me dedico aquí hasta Barriela, en la acera. Yo la veo en la barrio. Lo felicito por eso. Para que, pues, si algún día lleguen los visitantes, porque no solo de aquí, sino visitantes que vean la comunidad limpia, bonita y aquí atrás. Dame la mano, es usted un ciudadano ejemplar. Es un placer, gracias por tenerlo aquí presente. Y si algún día quiere venir, pues, como le digo, este también pueblo de ustedes, también vean. Muchas gracias. Rigo Berto se gana bien el aprecio de los vecinos heredianos. Brinda un buen servicio y sabe administrar las relaciones públicas de su negocio. Todo un personaje, patrulla, que ya ven ustedes por qué se gana toda la gente. Con ese carisma y con esa personalidad, pues, cómo no agradar a todas las personas que tienen contacto con él. Y eso es lo bonito, que siempre nos encontramos a personajes en todos los pueblos y por eso es que queremos que también usted nos cuente sus historias. Bueno, y es momento de hacer un corte. Eso sí, no se vaya muy lejos, porque cuando regresemos, vamos a venir con la respuesta del mitotico de esta noche. ¿Servirá la zanahoria realmente para solucionar los problemas de la vista? Bueno, ya se lo contamos después de este corte. Bueno, y ahora sí es momento de ver qué pasa con ese mitotico. ¿Usted qué dice? ¿Funciona o no funciona la zanahoria para los problemas de la vista? Podría ser, podría ser, porque lo he escuchado muchas veces, pero tengo mis dudas. Sí, uno tendría que pensar, es algo natural, pero después, ¿cómo cura eso la vista? Sí, ¿verdad? Bueno, mejor vamos a escuchar al experto y así confirmamos de una vez por todas qué tan bueno es. Bueno, ya estamos en la clínica de nuestro especialista para conocer si realmente la zanahoria ayuda a prevenir problemas de la vista. Acompáñenme para conocer la respuesta. Buenas, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Todo bien. Doctor, veníamos a molestarlo, a interrumpirlo, porque queremos aclarar con usted este mito que dicen muchas personas que cuando tienen problemas de la vista, una de las recomendaciones es comer zanahoria. ¿Esto les podría funcionar? Bueno, eso tiene cierta razón. La zanahoria y ciertas hortalizas y vegetales ayudan a prevenir o contrarrestar el envejecimiento de los ojos porque tienen antioxidantes, que son sustancias como los betacarotenos y la luteína, que está comprobado que ayudan a prevenir enfermedades como el glaucoma, la degeneración macular e inclusive la catarata. Lo cierto es que hay que comer mucha zanahoria y además más fundamental es tener una dieta sana, balanceada, rica en frutas, verduras, pescados y eso sí que puede ayudar con la visión. Pero esto básicamente no ayuda como a un problema que ya esté desarrollado, sino que es como para prevenirlo. Es más para prevenir. Ya como un tratamiento no, no está comprobado que eso vaya a ayudar en enfermedades específicas de los ojos. Entonces, doctor, ¿este mito es falso o es verdadero? Pues en realidad tiene un poco de verdad. No sirve para tratar enfermedades, pero sí puede ayudar a prevenirse estas enfermedades. Yo diría que, yo diría que verdadero. Ve, cómase un pedacito, digamos, para que vean qué bueno que es y era cómo le aclara la vista. Está bien. Galán, este mito sí funciona, pero es sólo para prevenir algunas enfermedades, no para curarlas. No, si eso es muy bueno, abuelito siempre me da, pero si no, va a tener que ir un humo purita a eso. Bueno, digamos, para que le vean bien cuál es el grado, digamos, que usted necesita para poder leer. Está bien. Ah, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Galán. Ah. Disculpe, Galán, ¿puede venir un segundo? Ah, sí, señor. ¿Sí, señor? Sí, si me haces el favor y me regalan más azúcar. ¿Más azúcar? Ah, sí, señora. ¿Cuántas, digamos? Regáleme una. Ay, una. Sí, eso es malo. Mucha azúcar es malo, dice mamá. Gracias. Galán, ¿pero qué hizo? Ah. ¿Cómo se le ocurre, Galán? Ah. Si esos lentes están nuevos. Sí, es nuevo. Galán, váyase de aquí. Ah. Váyase de aquí, Galán. Sí, señora, perdón. Váyase, váyase de aquí. Lleguen la azuquita a la muchacha. Váyase, váyase. Muchacha ya le traen la azúcar, yo perdón. Ay, el Galán, pero bueno, nos trae algunas soluciones. Hay que prevenirse comiendo zanahoria, ¿verdad? Bueno, ya escucharon ustedes al experto para prevenir, porque tiene muchos antioxidantes. Sin embargo, si ustedes tienen ya problemas de la vista, no lo soluciona. Ahí ya está clara la opinión del experto. Pero queremos presentarle ahora la casa de Don Ocliver y de Doña Ana María, y es que es una casa muy particular. Ellos decidieron en un rinconcito de su casa, ahí en una esquinita, atesorar grandes artículos, recuerdos, precisamente de sus padres. Así que ahí podemos encontrar muebles de madera, fregaderos, navajas de afeitar. Bueno, la pregunta es más bien, ¿qué nos podemos encontrar en ese rinconcito? Y es que dicen que Don Ocliver es un lechero, pero aparte de eso, ellos están muy felices de tener su casa museo. Casa por casa y muy puntual, Don Ocliver anuncia con su bocina que llegó la leche. Un preciado líquido blanco que todos esperan para iniciar el día. Don Ocliver reparte leche por Grecia y a la escuela, una labor que finaliza cerca de las 8 de la mañana, cuando finalmente llega a su rincón preferido en la casa, a disfrutar del desayuno junto a su esposa y nietos. En este pequeño lugar, Doña Ana María y Don Ocliver crearon una pequeña casa vieja, con todos los utensilios de época, pertenencias de sus respectivos padres y abuelos. Quien inició con este museo familiar fue Doña Ana María. Lo hizo en homenaje a su papá, un reconocido carpintero y afilador de serruchos en Grecia. Era un sueño que yo tenía de conservar las cosas de mi casa, tanto los escaños como las mecedoras. Este amarito que aún conserva las navajas en las que él se barbeaba, la piedra en la que era afilada a sus navajas también. ¿Lo hizo su papá? Sí, lo hizo mi papá y él fue carpintero todo a su vida y trabajó la madera muy bien toda la vida, ¿verdad? Esta es una de las navajas que él usaba para barbear, las cuales las afilaba en una piedra o en una maja de cuerpo. La mecía, ¿verdad? Para que agarrara filo. Este ropero que lo hizo inclusive antes de casarse. Este ropero es una pieza que es de cedro. Él tenía un don muy grande que era de afilar serruchos. Y él en esta zona de todo Grecia, La Juega, Naranjo, inclusive traían serruchos hasta de Guanacaste, de San Carlos, de todo lado. ¿Tú todavía quedó doblado con asorramientos para afilar serruchos? Sí, y entonces yo quise pedirle a él que me dejara eso más que todo de herencia a su equipito de afilar serruchos. Y este, pues él me lo heredó, ¿sí? Es todas estas piecitas que ustedes ven aquí, todas estas herramientas. De hecho que esto es un cravador donde él volvía a marcar los dientes de cada serrucho y lo dejaba otra vez como nuevo. Cada mueble de madera y utensilio conserva el recuerdo de una hermosa historia familiar. Reliquias que las nuevas generaciones también protejan. Pedro y Elías, ustedes son las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que más les gusta de todo lo que hay en esta casa? Me gustan las figas que hizo mi abuelo antes de morir. ¿Las hizo usted? Sí. Mi abuelo hizo, puso fotos ahí. ¿Te gusta ver entonces a la familia tuya en las fotos? Sí. Un pequeño lugar creado para recoger memoria. Aquí venimos por momentos a recordar esos tiempos de nuestros padres. Este, hay algunas cositas también que dejó mi papá. Y hay una gorra de cuervo, de baqueta que llamaban, este, que era para montar a caballo y ese era mi papá. Realmente son piezas del museo. Son cosas que uno las conservó. Más bien, hay veces que uno se pone a pensar en este momento que cuántas otras pudo haber conservado y me dejó ir. Y tal vez uno, joven, no pensaba que eso tuviera un valor tan grande ya cuando uno tiene cierta edad. Y después de que ya termino las labores, me siento ahí en una mecedora de esos, de un sillón de esos, o sea, a descansar un rato y a recordar todas las cosas que viví con mis padres y con los años. Esta es la vieja casona de Don Oliver y Doña Ana María, en la que el agua dulce y las tortillas tienen un sabor especial. Aroman de un pasado familiar que se conservan con amor. Qué bueno que ambos conservan todos estos tesoros en ese rinconcito en su casa, que los cuidan y que lucen como si fueran de verdad de este 2018. Increíble y bellísimo todo lo que atesoran. Increíble. Pero vea, resulta que a dos personas que se llaman Rodolfo y Juan les pagan por hablar. Oiga, eso suena muy interesante, eso fue lo que nos dijeron. Que literal se ganan la vida por hablar. Ellos aprovechan y en una banquita que tienen, ahí en una típica casa, pues ahí se sientan, empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar y así se ganan la vida. ¿Cómo será eso? Ese es su trabajo. De no sé, vamos a ver de qué se trata. Hoy, en Informe 11, el periodista perdido, cuentan que anda con la fruta prohibida. Lo andamos buscando. Ya lo encontramos. Traigan cinco minutos y estos carajos ya empiezan a ser de las suyas. A ellos dos los vinimos a visitar aquí a la juez en realidad porque tienen mucho que contarnos, ¿cierto? Muchísimo, muchísimo. Pero para contarles eso, tenemos que ir a la casa de nosotros. Mira qué lindo, acá. Ahí vamos. ¿Ven juntos ustedes? No, 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 no. No, 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 no. Él me visita. Él tiene visita. Sí, sí, sí. Aquí se abre la puerta de la casa. Vamos, para que vean. Venga, venga, arrívense. Venga, venga, pase bienvenido. Qué bueno, ah. Y la pátala hoy porque está peligroso. No, no, no se preocupe. Mira, qué linda casa. ¿Cómo se llama aquí este barrio? Se llama el barrio Carmen de Alajuela. ¡Pak! 836 años tiene esta calle. Eh, 836. ¿Años tiene esta casa? Sí, ha aguantado terremoto. La han venido a investigar. Arquitectos pasan por aquí a ver qué fue lo que pasó con esta casa que no se cae. ¿Sabe qué les digo yo? Que está hecho como los marcos de las puertas de las casas. Que le decían a uno, métase abajo el marco porque viene el socollón y no se cae. Esta casa toda la hicieron de marco. Bueno, yo quiero contarle a la gente que vinimos, bueno, invitados por mi amigo Cabuya y... Tilinte. Tilinte, mucho gusto. Para servirle a ustedes y a toda su familia. Sí. Para conocer de qué se... Ahí me están viendo. A ver, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la razón de que ustedes nos trajeron acá? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Nosotros conversamos toda la noche aquí, toda la noche conversamos. Desde las 6 de la tarde empezamos a volar lengua, a volar pico y nos tomamos unos traguillos. A veces, a veces, ¿verdad? Uno que otro nada más. Y después de quedar acomodamos el mundo, ¿va? Lo tenemos acomodado, este... Viene y lo desarma. Es para que el día siguiente haya que volver a acomodarlo. Rodolfo González y Juan Madrigal interpretan a dos vecinos que básicamente lo que hacen es revivir la tertulia en las afueras de las casas. Cuentos, leyendas y hasta los chismes del barrio son su menú. San Jerónimo, San Jerónimo, San Jerónimo, él por nosotros robó. San Anás. San Anás, San Anás de buenas memorias. Un saludo para la gente y bendición de las historias. Espectáculo que rescata el Cértico, de la forma más graciosa. Y no sabemos por qué le dicen que le viaja. Nos hemos preguntado todo este tiempo o por qué. Por ejemplo, ¿quién era Ofelia? No sabemos quién era Ofelia. No, no, no. ¿Quién era UPA? Una vieja muy vieja, seguro. Y la gente dice eso. Ajá. En los tiempos de UPA. Ajá. ¿Y quién es Tere? ¿Qué dice la gente? C, Tere, pero no sabemos quién es Tere. ¿Verdad? ¿Eso no? No sé. Puede ser. Puede ser. Y bueno, vayan ustedes a perdonar, cabulla y cliente, que los vayan dejando, pero es que si no me voy ya no paso por la platina. ¡Ay! La platina. Claro, carajo. Es que irse por la platina es más triste, es más triste que una mañana así un gallo que cante. Bueno, es más triste que pegar el número de la lotería y no la serie. Ajá. Es más triste, por ejemplo, que un chifrijo sin chicharrón. Sí. Más triste que le den un beso a uno y no saber quién. Es más triste que no le den el beso a uno. Ah, no, ya son tragedias. Es más triste que la televisión sin las historias, por ejemplo. Eso es tristísimo. Sí, sí. Eso se pone a llorar mi mamá. Muchas gracias, ¿verdad? Ahí los dejo. Es más triste que un perro sin pulga. Es más triste. Eso es triste. ¿Van a carcer sin uñas? Es más triste que ir allá sin papel y gente. Bueno, entonces ya entendimos cómo es la cosa, ¿no? Es solamente hablar paja por hablar paja. Tienen que tener talento también y buenas salidas. Muy, muy buen estado de ánimo de los dos. Me encanta. Bueno, y con ese estado de ánimo llegamos al final de las historias. Agradeciéndoles, como siempre, a todos ustedes por su fiel compañía, por su sintonía. Que Dios los bendiga y los esperamos mañana. Dios me diante a partir de la nueve. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!